María Isabel Grageda es una joven de 27 años, administradora financiera de una empresa de servicios lingüísticos. Este año con la pandemia inició un proyecto social, Abuelitos Heladeros, con el que logró cumplir de inmediato la meta de darles una vida digna a 16 personas de la tercera edad, quienes trabajan vendiendo helados en la calle y estaban viviendo en condiciones críticas. Desde el mes de abril se les brinda ayuda en víveres, se les brinda apoyo económico para que ellos se queden en casa durante el tiempo de la pandemia y no tengan que arriesgarse a salir a vender, ya que sus ventas habían disminuido completamente y esto estaba afectando en su economía y realmente ellos necesitaban este apoyo también laboral, ya que las condiciones donde ellos trabajan no eran las adecuadas para su edad. Durante un tiempo estuvo pensando en ayudar a otros, como parte del agradecimiento que siente por la vida de su hermano, quien se recuperó de un accidente en moto. Yo lo tenía en mente, pues no sabía cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo. Pasé mucho tiempo pensando cómo podía ayudar a alguien y que esto impactara realmente y fue cuando ese 5 de abril Don Julio llegó a mi puerta y el conocerlo a él fue lo que me cambió la vida, me ayudó a entender realmente que yo podía ayudar a más personas, impactar la vida de este grupo ahora de 16 personas y darles una vida más digna. Todo comenzó al coincidir con un señor que empujaba su carreta de helados en la calle, se acercó para hablar con él, ahí se enteró que no estaban vendiendo, lo acompañó al depósito de helados donde había otros vendedores, todos de la tercera edad, viviendo en el depósito. Dormían en el suelo hacinados, la mayoría de ellos enfermos sin atención médica ni medicamentos. Querer ayudarlo a él fue lo que me trajo aquí, el querer hacer un poco más que solo brindar una ayuda única, sino querer realmente involucrarme en su vida y querer impactarle de alguna manera, querer aliviarle esa carga que él llevaba de su enfermedad, de su necesidad económica y eso fue lo que me hizo iniciar este proyecto, ayudar a esta persona que pues me trajo a ayudar a 16 personas más. La infraestructura del lugar también representaba un peligro para los abuelitos, una construcción de más de 120 años totalmente deteriorada, sin mantenimiento, paredes de adobe, vigas de madera apolilladas, cables pelados, carretillas en mal estado, todo un caos. Desde el principio que yo hice esta publicación en redes sociales, recibí mucho apoyo de personas que pues yo no conocía y que creyeron en mí, creyeron en la causa, apoyaron a los abuelitos, ellos se unieron, vinieron al depósito porque desde el principio yo puse como ayuda directa la dirección de ellos, entonces yo me siento agradecida por las personas que han confiado en el proyecto, que han confiado en mí, que han confiado en todo lo que se está haciendo por ellos y que es lo que queremos seguir ahora. En este tiempo María Isabel logró que cada uno de los señores recibieran lo necesario para vivir, además de regresar a sus casas para resguardarse del riesgo de contraer COVID. Tres de ellos permanecen viviendo en el depósito, porque esa es su vida y su familia, llevan décadas ahí. La casa fue reparada y acondicionada para área de trabajo y vivienda digna. A cada uno de los 16 abuelitos se les ha brindado camas, se les han brindado ecofiltro para sus casas para que tengan acceso a agua potable, ya que ellos en sus casas tampoco tenían acceso a agua potable. Se les ha brindado estufas de gas, zapatos nuevos, se les ha brindado ropa, víveres para todo el mes, se les brinda también apoyo económico semanal suficiente para cubrir sus gastos básicos y también se les brinda atención médica. Hay abuelitos que tienen enfermedades crónicas, otros tienen enfermedades terminales. Todos estos tratamientos son cubiertos por el proyecto. También han tenido la oportunidad de cumplir algunos sueños de los abuelitos. Don Pedrito siempre soñó con tener una televisión. Él se sentaba afuera de una puerta donde escuchaba la tele de otra persona y ahora disfruta de este sueño hecho realidad. María Isabel se siente feliz y satisfecha de ayudar y ahora enfrenta el reto de mantener la ayuda para que ellos puedan vivir tranquilos. Ya que las donaciones se han visto afectadas, han disminuido bastante, igual que la venta de los helados. Por eso nos toca estar innovando. Yo tuve que meterme a dos cursos para aprender un poco del tema de ayuda social, de captación de fondos y es lo que nos ha estado apoyando ahora a crear nuevos programas para que la gente se integre ya permanentemente y poder garantizarles a ellos esta ayuda. Para esta joven los cambios son posibles y hay muchas maneras de ayudar en Guatemala. Vivimos en un país donde de verdad hay mucha necesidad y no siempre tiene que ser uno una persona influyente o con un cargo importante para hacer una diferencia, realmente solo con involucrarnos en la vida de las demás personas, con escuchar sus necesidades, con tratar de aliviarlas, podemos hacer una diferencia y esto puede impactar a que esto siga, esto crezca, podemos unirnos, podemos exponer las necesidades de alguien más y tal vez conseguir así más ayuda como ha funcionado mi proyecto. María Isabel Crajeda, por ser una joven altruista que ha dejado de ser espectadora para ser parte del cambio de un mejor país, es la guatemalteca ilustre en la categoría social de universales. Universales, queremos que siempre estés bien.